Bienvenidos de nuevo a Revolteado. Muy feliz de estar esta semana junto a ustedes de nuevo. Bueno, esta semana es un poquito diferente porque tenemos aquí en cabina a un miembro de Revolteado, del podcast. Tenemos a Natalie, que se ha pasado para acá. Hola. Yo tengo como dos podcasts pasándome para allá. Y nosotros no turnamos a veces, no apoyamos. Exactamente. Así que muy feliz de tenerte aquí. Gracias. Y bueno, nada, vamos a empezar hoy con todas las luces porque tenemos a una muy especial invitada. Tenemos a Francis Marisán, que es una cantante pop de aquí de la República Dominicana. ¿Cómo estás? Hola, Natalie. Hola. Vera. Vera. ¿Ves? No me falló la memoria. Muy bien, de hecho. Ay, gracias, gracias. Bueno, pues feliz de estar aquí en Revolteado para venirles a hablar de mi nueva producción que se llama Prohibido. Y nada, soy cantante dominicana. Como tú dijiste, más bien, digamos que baladista popular, aunque yo incursiono en todos los géneros, excepto dembow y música urbana. Pero sí estoy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, qué bueno. De verdad, gracias por venir. Y antes de hablar de tu nuevo proyecto, de tu nuevo sencillo que es Prohibido, yo quiero saber, y que tú le cuentes a nuestros televidentes, cómo ha sido tu trayectoria musical, cómo ha sido incursionarte como artista, que no es fácil en este país. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Y si tú puedes contarnos algunas anécdotas y qué tú le recomendarías a un cantante que quisiera estar donde tú estás ahora. Bueno, pues, Francis Marisán es dominicana. Desde los 14 años estuve cantando ya a nivel, digamos que formal. Comencé a cantar religioso, música católica, en una iglesia que estaba cerca de mi casa. Yo vi aquel coro. Fui un día a misa con mi papá y el coro era hermoso. Señora, los coros de la iglesia son bellísimos. Espectaculares. Y muchas voces. Y muchos artistas han empezado por ahí. Yo diría que la mayoría de los artistas, quizás no de esta generación, pero sí de la generación mía, comenzamos a cantar a nivel de iglesia. Y ya después de ahí uno fue descubriendo quizás la vocación o le interesó más y entonces decidió expandirse al medio secular, que fue lo que a mí me pasó. Yo, como te digo, empecé a cantar en ese coro. Duré casi 20 años cantando en el coro. Y en esos 20 años, pues, participé de ser miembro del grupo 4x7, que en su momento era el grupo católico de mayor repunte, vamos a llamarlo así. Lanzamos CDs, estuvimos viajando fuera del país, evangelizando a través de la música. Luego, bueno, salió el grupo Alfareros, estuve cantando también con Alfareros, que creo que la mayoría de la gente conoce Alfareros. También estuve grabando y compartiendo en los conciertos con la mayoría de los cantantes, entre comillas, relevantes de esa época, porque el artista católico no se consideraba un artista en ese tiempo, se consideraba un evangelizador. Luego, yo decido salir del grupo 4x7, ya en el 2010, y decidí entonces trabajar a manera comercial como artista secular, y es donde yo comienzo ya a cantar, a hacer 17 conciertos, costillas récord, como digo yo. Porque, como ustedes dijeron, ser artista en nuestro país es bien difícil. No puedo decir que no he tenido el apoyo de mucha gente, claro que sí. La mayoría de los amigos de mi papá me apoyan, de las comunidades, de la comunidad virtual también me apoyan muchísimo, pero debo admitir que es difícil cuando tú vas a buscar patrocinadores, etc. Y durante ese tiempo, pues que te digo, sí, fue muy difícil, pero yo quería cantar. Y yo dije, voy a cantar, y aunque trabajaba como asistente administrativa durante largo tiempo, pues era un part-time, porque en el otro lado yo era cantante y me dediqué a cantar bodas y eventos privados. Hasta hoy día, pero quise dar un salto mayor en este año. Excelente, pero sí, lo que uno quiere. ¿Cómo tú valoras este tiempo, verdad, tan extraño que ha sido este año, en 2020? Sobre todo con la parte de los eventos en vivo. O sea, ¿cómo ha sido todo eso para ti? Mira, ha sido difícil, obviamente, porque yo, por ejemplo, en el caso mío, yo empecé a cantar a principios de año en un restaurante fija, que era como que yo quería estar en un lugar donde la gente fuera y me viera, porque la gente la mayoría de las veces me preguntaba, ¿dónde te puedo ir a ver cantando? Pero entonces los eventos míos eran, al ser privados, no podía invitar a la gente. Entonces finalmente me contratan en un restaurante y yo estaba feliz todos los viernes, desde las ocho de la noche cantando, como digo yo, chiquitica hasta que crece, de todo, merengue, balada, la línea bohemia. Y tú escogías lo que ibas a cantar. Sí, claro, y con mi pianista al lado también, porque era música en vivo. Y entonces llega la pandemia a principios, bueno, la cuarentena, porque ya la pandemia la teníamos antes de diciembre. Y se nos tronchan esos sueños a los artistas de todos los proyectos que teníamos en carpeta. Yo, por ejemplo, tenía para mayo un concierto con una artista de la generación anterior, todavía no lo puedo decir porque ese plan está. Pero es una de mis artistas favoritas dominicanas, ya con mucho averaje en el medio artístico. Y ese concierto se quedó en fotos. O sea, nos hicimos las fotos y todo para la promoción. Y se nos quedó ahí. Y dije, bueno, pues, para adelante. ¿Qué bueno tuvo que nos pusimos más creativos los artistas? Yo hasta escribí una canción. Ah, pero qué bien, qué bien. A eso quería entrar. Precisamente a eso quería entrar. Prohibido. Una canción de tu autoría, ¿cierto? Sí, mi primera. O sea, es completamente la dirección creativa tuya. Todo. Todo tuyo. O sea... Hasta la experiencia. Claro. Ok, ok, de corazón. Sí, sí, muy, muy, muy personal. Cuéntanos cómo fue el proceso de grabación, de escribir esa canción, de dónde salió la inspiración para escribirla. Bueno, mira, lo primero es que yo tenía una frustración porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero cuando escribía, escribía poemas. O sea, yo decía, hoy quiero hacer una canción, déjame ver si me sale. Y terminaba escribiendo cinco páginas de narrativa. O sea, pero, o sea, una cosa, y yo me frustraba porque yo decía, no puede ser que mi papá escriba, en mi familia escriben y yo no escribo. O sea, yo soy cantante. Yo soy la de mi familia, la artista más predominante soy yo. O sea, la que ha salido al medio. Porque mis hermanos cantan, pero se han quedado como que en que cantan. Yo he dado, yo he cruzado el charco, vamos a llamarlo así. Entonces, yo tenía esa frustración. Y un día, mascarilla en manos, los guantes y todo, frente a un semáforo. Entonces, empiezo yo a pensar en esa experiencia que sucedió hace muchos años. Y yo dije, pero ¿y cómo es que uno extraña cosas que uno vivió, pero que no se quedaron con uno? Que no, exactamente. Quizá no fue beneficioso, sino que no. Extrañas algo que nunca tuviste. Que nunca tuve, literalmente. Eso mismo. O sea, un asfixia y un asunto y se quedó ahí. Entonces, la canción salió desde la primera letra, coro, segunda estrofa, todo, todo, todo. La música, de arriba a abajo. Yo agarré el celular, lo grabé. En el semáforo. En el carro. En el frente al semáforo. Señor, ¿eh? O sea, estamos hablando de un minuto, literalmente, literalmente. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, que fui al supermercado, en mascarilla y todo, que volví a mi casa, dije, esta oportunidad no la puedo perder. Me senté, le di forma, cambié una sola palabra. Una sola. Y llamé a Abel Díaz, que entonces, él me había dicho que quería trabajar conmigo en lo que fuera. Él me llamó un día y me dijo, él me es señora. Porque como yo tengo 45 años, la gente me ve muy vieja. No, pero no se notan los 45 años. Yo espero que no se noten. Maquillaje ayuda. Yo le dije, él me sigue por las redes, si a él le gustaba mi trabajo. Y me dijo, yo quiero algún día trabajar con usted. Digo, yo lo primero es que deja de llamarme usted, que me hace ver muy mayor. Y lo segundo es que aquí está tu oportunidad. Le llamé, le mandé la canción por el chat y ha quedado esta canción fabulosa. Al primer arreglo que él me mandó, yo quedé fascinada. Un saludo a Abel, señores, yo lo conozco. Ah, tú conoces a Abelito. Chulísimo, o sea, él es un artista, de verdad. Un artista completamente. Un saludo a Abel. Sumamente talentoso, Abel. Estoy feliz con su trabajo y se lo hago saber a él. Y él me hizo el crew de chicos que iban a tocar bajo las condiciones, que fue una colaboración porque no había chelitos. No me da vergüenza decirlo porque estamos viviendo un tiempo difícil. Y más para un artista, gracias. Y más para los artistas que sabemos que durante casi nueve meses no hubo forma de adquirir recursos. Yo tuve una oportunidad, sí, gracias a Dios, pero la mayoría no tuvimos recursos como para irse a un estudio a grabar. Y desarrollamos Prohibido y hasta un video hicimos. Oh, wow. Y estoy muy feliz realmente. Qué bueno, qué bueno. Y mira cómo las cosas salen de momentos tal vez como cotidianos, momentos de dificultad. Porque, oye, me en un tapón. Lo último que una persona así como que normal es dentro del espectro, verdad, de la gente que no es artista. Sí. Básicamente lo que puede poner una canción, sí, pero no se va a poner. Se pone una canción, se pone a pensar en los problemas, echa un par de maldiciones porque el tapón está muy difícil o hay un asunto, una persona que no está haciendo lo que debe. Pero los artistas, mi papá dice que vivimos en nuestra burbuja. Los artistas somos etéreos. Y yo me puse a pensar en eso así de la nada y salió esa canción. Y te digo que la hicimos así en un 2x3. O sea, yo llegué, le di forma, le hablé a Abel. En menos de una semana ya Abel se tomó su tiempo para escribir. Dice, Francia, oye, ¿cómo voy? ¿Qué tú quieres? Dice, descríbeme cómo tú quieres los arreglos. Y de verdad, o sea, la canción esta como me la soñé. Luego me soñé la forma del video, llamé a Ruli Concepción. Que lo conocemos también. Bueno, desde aquí conocemos a todo el mundo. En Revoltea conocemos a todo el mundo. Esta juventud tan talentosa, Dios mío. Claro, que compañeros de universidad. Exacto. Ah, bueno. Pues a Ruli yo lo conocí teniendo de entre 3 y 5 años. Oh, wow. Imagínate, yo conocí su mamá que en paz descanse, a tía Fifi, con muchísimo cariño, la recuerdo. Y yo no sabía que Ruli era amigo de mis hermanos, Sabrina Marizán y Jaime Marizán. Ellos estaban en la misma comunidad de la iglesia de Jesús Maestro, que fue donde yo me inicié cantando también. Y la familia de Ruli es muy amiga mía. O sea, así. Bueno, su tía, Marisabel, era la directora ejecutiva de 4x7, del ministerio donde yo cantaba. Tenían esa conexión ahí. Hay una conexión. Y yo le dije, Ruli, mira, yo me soñé con esto. Dice, no, pero vamos a darle. ¿Y el video? Ya saben, señor. Qué bueno. Tienen que buscar ese video en las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Cuéntale a la gente. Francis Marizán Oficial es mi Instagram y YouTube. Francis Marizán. La canción se llama Prohibido. Suscríbanse, por favor, a ver si llegamos a los mil suscriptores. Claro. Y denle mucho play. Suscríbanse, vamos. Sí, para que moneticemos el canal, porque los artistas tenemos que ayudarnos de una manera u otra. Pero sobre todo para que haya una proyección y que, más que todo, la buena música sea nuestro legado. ¿Y qué tiene Francis para el futuro? Ah, pero lo que ustedes no saben es que yo vengo con una bachata. ¡Ey! Sí, pero qué bien, qué bien. Sí, es una bachatica que no iba a ser una bachata, pero sí era como un soncito. La escribió Jalsen Santana, un amigo mío, la escribió hace 25 años. La canción era para cuando en ese momento habíamos creado como un grupo, soñábamos con cantar en conciertos. En ese momento yo tenía 20 y pico de años, chiquita, jovencita. Y resulta que no se dio nada. Se quedó ese CD de demos en manos mías para cuando yo ensayara se quedaba CD, señores. ¿Ustedes conocen a los CDs? Claro que sí. Los casé también. No, bueno, y los casé, aunque estamos hablando del mismo idioma. Y rebuscando en una caja yo encontré este CD y llamo a Jalsen y le mando una foto por el WhatsApp. Digo yo, mira lo que encontré. ¿Cómo va a ser? A mí se me había perdido todo eso. Bueno, el caso es que yo le dije, mira, yo recuerdo esas canciones y me gustaría porque yo quiero hacer un EP de por lo menos cinco o seis temas. Una primicia para Revolteado. Primicia. Eh, EP es como una compilación de canciones, no es un disco completo, sino son cinco o seis canciones que tú lanzas al mercado. Un proyecto pequeño. ¿Y más o menos para cuándo sale? Queríamos que saliera ahora en diciembre, pero se nos ha complicado el tiempo y probablemente salga para mi cumpleaños el 6 de enero. Ah, pero qué bien. Señores, ya ustedes saben. Mira, yo te tomo la pregunta, Francis. Nosotros los artistas, y me voy a incluir, aunque yo no me dedico a eso, pero me considero artista, siempre tenemos sueños y como metas. Yo personalmente tengo como algunos artistas que yo diera lo que fuera por tener como hacer una colaboración. Entonces, si tú me fueras a decir, ¿cuáles serían los artistas dominicanos o internacionales con los que tú quisieras en algún momento colaborar? Dominicanos. Maridalia Hernández. Claro que sí. Maridalia es mi diva, ella lo sabe, somos amigas, somos muy cercanas. Donde quiera que nos encontramos, ese abrazo fraterno, en estos días no nos hemos podido abrazar, porque son obvias. Pero Maridalia es mi artista número uno dominicana. Maridalia es una persona que la mayoría de la gente no conoce qué tan culta es, qué tan empapada de la música. Tremenda mujer, tremenda artista. Se acaba de graduar con honores de la primera promoción de la UNFU, de la licenciatura en música contemporánea, junto con mi hermana, también con Sabrina, que es un orgullo para la familia. Y internacional, etnita Nazario. Oh, wow. Bien que yo tengo la línea como la línea de mi generación, pero realmente yo creo. Grandes artistas. Sí, son grandes artistas, muy completas, pero sobre todo que su música perdura a través de los tiempos. O sea, yo escuchaba a Maridalia y a etnita, estando de ocho años, como mi hija que anda por aquí. Y todavía tengo 45 años, muy orgullosamente, y estoy escuchando su música y la gente la escucha y les gusta. Por eso están dentro de mi repertorio de mi música en vivo. Así que si yo pudiera hacer un featuring con una de ellas, sería... ¡Epectacular! Un sueño. Qué chula. Bueno, pues nada, Francis, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros ha sido un gran honor. Ya saben, señores, tienen que buscar Prohibido en todas las plataformas, ¿verdad? Streaming, en YouTube. Suscríbanse, síganla, apoyen al talento local. Muy importante. Y esperen ese EP que casi viene, ¿verdad? Casi viene. Casi viene. No, y después de Corazón Menguante, que es la bachata, viene un merengue también. Ah, pero es un cover de una canción que no voy a decir más. Bueno, ya saben, tienen que seguirla para que se enteren de todo lo que viene, de todo lo bueno que va a salir. Y nada, vamos a una pausa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias.